A ver, empiénsale Gustavo. Yo digo que va a estar Corona. O sea, ¿de los seguros? Gustavo, no, no, tú dime la alineación que va a jugar con el Camerún. Corona, Paul Aguilar. A ver, no. ¿La que creemos que va a poner el piojo o la que uno podría? No, la que yo creo que va a poner el piojo. Yo creo que va a jugar con Corona, va a jugar Paul Aguilar, va a jugar con Héctor Moreno, Rafa Márquez y Hermasa Rodríguez, Miguel Ayun por izquierda, va a jugar con el Gullit como contención. No soy su secretaria, güey, espérate. Ah, bueno, pues vamos a pasar. Estoy apuntándolo. Por eso más, me quedé en Maza. Corona, Pol Aguilar, Héctor Moreno, Rafa Márquez, Hermasa Rodríguez, Miguel Ayun, el Gullit Peña, Luis Montes, Giovanni Dos Santos, Javier Aquino, Oribe Peralta y Javier... Bueno, Oribe Peralta. No, no va a jugar aquí, ¿no? Ahí están. No, no. Yo también no. A ver, ¿quién más? No, eso haces lo a mí. Ah, sí. Yo creo que va a jugar con... No, yo nomás quitaría a Aquino y a Colón y a Ochoa, ¿eh? ¿Vortar a Adás? No, de eso está la misma. Nomás a Aquino y a Memo Ochoa. A Memo Ochoa de arquero. Yo sí pongo a Memo Ochoa. La mía. Corona, Pol Aguilar, Márquez, Maza, Moreno, Layun, el Gallo Vázquez en la contención, Brizuela, Guardado, Oribe y Chicharro. Guardado. Hijo, yo no creo que llegue. Ahorita va la mía. A la mía. Corona, Pol Aguilar, Moreno, Rafa, Maza, Layun, Gallo Vázquez, Montes, Gullit, Chicharro y Gio. Ok. Vic. Pues no lo anoté, pero... No, no, a ver, échale, échale. Va Corona. Ajá. Bueno, creo que en la defensa todos estamos... Sí, ahí no hay duda. No hay duda, ni para mí están ahí, no. Para mí no, yo ya cambié. En la contención... El Gullit, Montes, Montes también, yo creo que el Gallo no. Montes, Giovanni, Chicharro, Oribe, ¿me falta uno? Ahí faltaba uno. Vamos a jugar con 13, mi querido. Ya, 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 ya. Ya somos 11. Con eso somos 11. Bueno, yo creo que va a jugar Colochoa, Pol Aguilar, Moreno, Maza, Márquez, Layun, el Gallo Vázquez, adelantito de él. Se los voy a explicar. Ah, no, hombre. Gullit, Peña, Giovanni, dos años. Sí juegan todos. Por derecha. Adelante va a estar Alan Pulido y Oribe Peralta. Alan Pulido va a ser el cadáver Valdés del Piojo Herrera. Marihuanadas. Alan Pulido. No, no, tiene más calidad Alan Pulido que el cadáver. Bueno, para mí va a ser su cadáver Valdés. Pero el cadáver no jugó, ¿cuántos minutos jugó? Jugó dentro de cambio de partido. Yo voy a jugar el titular. Acá apareció contra Noruega, ¿no? Layun. Sí. Digo... ¿Tú sí crees que el Piojo Herrera se va a arriesgar a ser una de esas? Sí, con la velocidad de Layun por los costados. O sea, Aguilar, para jugar contra Camerún, yo creo que es... O sea, ¿tú crees que pondría primero a Pulido que a su hijo Jiménez? Sí. ¿Es su hijo? Ah, bueno, pero de todas las confianzas pondría. Sí, sí, para mí sí. Yo creo que va a poner a Gio y a Chícharo adelante. Yo creo que va a poner a Oribe y Chícharo. Yo a Oribe y... ¿El Chepo qué ponía, Rafa? Yo a Gio y Chícharo. ¿Qué te dijo el Chepo? ¿Qué te dijo el Chepo? ¿Dónde lo vas a poner? El Chepo. El Chepo no. El Chepo quedamos de vernos pronto, pronto. Sí, el Monterrey. Pero yo estoy contento. Se van a encelar. Esta alineación que han dado prácticamente todos, con algunas pequeñas variantes que si en la portería ponen a Ochoa o a Corona, de verdad no tiene demasiado margen. Y ahí la nota, por lo que estamos hablando, es que en los suplentes de este cuadro, yo no veo a Marco Fabián. Yo veo de suplentes a un Andrés Guardado, a un Brizuela, a un Alan Pulido, a un Javier Aquino, a un Juan Carlos Medina. Es decir, ahí ni siquiera está Marco Fabián. No tiene dinámica, no tiene marca. No, pero no pasa nada de Marco Fabián. Es un jugador. Polinación, Polinación. Tiene fútbol. Tiene más fútbol que todos los demás. No, no seas malo. A mí me parece un suplente natural de Juana. Tiene muchísima calidad. Pero mucho mejor que Aquino. Lo que pasa es que, si ahorita estuviéramos hablando, por ejemplo, del Chaco, ese sí está borrado. O sea, ese tipo de jugadores están borrados. Pero me parece que Fabián sí puede llegar a aparecer si mantiene una regla. Y no lo estoy candidateando. Si no hay capacidad de un técnico de darle una cabida, un cupo, a los mejores jugadores, está mal el técnico. Sí, aunque los técnicos nacionales, es que eso de que sea el mejor jugador está por verse. Ahorita está en tu cabeza. Pero, Rafa, a ver. Un superlíder del torneo pasado. No puedes negar que Giovanni Dos Santos tiene suelto natural y que además puede tener que tener un suplente. Ese suplente, ¿quién puede ser? ¿Montes? A ver. Sí, por supuesto que Montes. Giovanni va a ser titular. Yo también. Yo creo que es titular adelante. Si el tipo lleva nueve goles en España. Por eso, pero paga atrás. Paga atrás de los delanteros. No, pongo como delantero. No, no. Como centro delantero. Giovanni dijo que le gusta el segundo delantero. Giovanni es atrás de los delanteros. Está jugando el segundo delantero. Los delanteros de México son Oribe Peralta, Chicharito, Raúl Jiménez y Alan Pulido. ¿Cuántos goles suman entre los tres? Saquen cuentas, simplemente... Uno lo va a acompañar. Simplemente saquen cuentas de cuántos jugadores... Lo que dice él, que siempre atrás de los delanteros. ¿Cuántos jugadores están para ser suplentes en posiciones ofensivas? A ver, estamos hablando que le estamos dando en casi todo lo que hemos dicho. La titularidad a Giovanni, a Uribe, puede ser un chicharito. Ya acaba de decir Víctor. A ver, ya van tres, tres delanteros. Más Jiménez, que no creo que lo quiten, van cuatro. ¿Cuáles van? Más Grisuela, que está creciendo muchísimo. Pero Grisuela juega como interior derecho, volante su interior, volante. O como carrilero. Más Pulido, van seis. Más seis. ¿Vexico tiene seis delanteros? ¿De dónde? Rafa. Lleva la tabla de Bolero. Oye, y la diferencia es que hoy Giovanni hace más goles que todos ellos juntos. Y Giovanni no ve a ningún mexicano. ¿Dónde juega en el Villarreal también? ¿Y? Por eso, ¿dónde juega? Y Jiménez... Pero lleva nueve goles. O sea, lo que voy es que lleva más que todos los demás. Giovanni, ¿dónde lo va a poner? ¿Sabes cuál va a ser la sorpresa del Piojo? Zambuesa. Se va a llevar a Zambuesa. Pues tiene que estarle rezando. Pero ¿dónde lo va a poner? O sea, lo va a poner en el lugar del interior izquierdo. Pues le va a encontrar un lugar. Pero entonces hay que pedir a la izquierda. Oye, pero entonces que lo ponga... Lo va a poner en el primer partido y se olvida porque lo van a expulsar dos y ya no va a calificar. Lo expulsan dos, uno de suspensión. Pero Zambuesa es una posibilidad fuerte e incluso mencionada al interior. No, él lo sabe. Y él sigue pujando por tenerlo. Y me queda claro que el día que le digan si puede, lo va a llevar. ¡Gracias!